Como Leomar Correa Angarita fue identificado el hombre que falleció luego de ser impactado en múltiples ocasiones con arma de fuego en inmediaciones de la cancha del barrio La Paz Comuna 3 de Barranca Bermeja. En el barrio conocido como La Paz se presenta el homicidio con arma de fuego del señor Leomar Correa Angarita, quien se encontraba partiendo con unas personas en el lugar. Personas llegan, le disparan y oyen del mismo. Inmediatamente la Policía Nacional llega al lugar de los hechos, donde acordona el lugar y empieza a realizar labores de vecindario para dar con los presuntos responsables de este hecho delictivo. Según versiones de los testigos, el hombre presenta tres impactos de arma de fuego en el rostro. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para identificar los móviles del hecho. Es importante aclarar que para el año 2010, 2012 y 2013, la víctima presenta antecedentes judiciales por tráfico local de estupefacientes. Igualmente, para el año 2013, por hurto agravado calificado. Y para el año 2018, es vinculado a la banda delincuencial Los Acuamanes, por los delitos de homicidio, tráfico local de estupefacientes, hurto y concierto para delinquir. Invitamos a toda la comunidad a que nos ayuden con la información pronta y veraz a la línea nacional 123. En menos de 24 horas, dos personas han fallecido en Barranca Bermeja, producto de hechos sicariales en los cuales desconocidos llegan hasta el lugar de detonar armas de fuego contra las víctimas y huyen. Se espera un pronunciamiento del Departamento de Policía del Magdalena Medio en las próximas horas.